Hola, Georgina. Qué consolador tan bonito. ¿Quieres que te lo devuelva? Sí, por favor. Debes ser una chica muy buena. ¿Quieres un globito? No, gracias. Yo soy a pelo. Además, mi madre me ha dicho que no coja cosas de los extraños. Oh, bien. Yo soy Venice Wise, el payaso follarín. Ahora ya no somos extraños, ¿verdad? Me tengo que ir. Pero sin tu consolador.